Buenas tardes, mi nombre es Ramón Díaz, hijo del señor José Julio Ramón Gómez, quien fue llegado en contra de su voluntad el día 12 de agosto del municipio de Cubará en las horas de la tarde, con rumbo desconocido. Este fue el motivo de este video, para pedir al grupo que lo pueda tener en su poder, que por favor lo libere, que nos dé una noticia de él, para nosotros poder tener claridad o tener tranquilidad, poder seguir, que lo liberen para poder seguir con nuestras vidas normales. Él es un hombre trabajador que vive de la agricultura, de criar pollos, de urinos y por ahí gallinas ponedoras y de su cacao. No es más si se la pasa del trabajo a la casa. Las personas de acá del municipio de Cubará pueden darse de eso, del buen nombre de él. Estamos pidiendo encarecidamente a las personas que lo hayan retenido, que por favor no lo devuelvan sano y salvo, que por favor no lo entreguen, por favor nos digan qué está pasando con él, porque esta incertidumbre nos está matando, nos está acabando. Como familia, no podemos ya estar, tenemos ya prácticamente tres días que no sabemos de él. Por favor, les suplicamos que por favor no lo devuelvan a la casa, no lo devuelvan al seno de su hogar sano y salvo. Lo necesitamos, lo queremos acá, es mi hermano, es nuestra familia, es una persona que no se mete con nadie, es una persona que solo vive su trabajo, que no tiene problemas con nadie. Por favor, lo más que les suplicamos, que tengan un poquito de piedad, que se pongan las manos en el corazón, que piensen que también tienen familia y que por favor no lo devuelvan sano y salvo al seno de su hogar.